Hicimos un barco, tú te vas, lo vas dejando, yo me quedo esperando Que te suelta y no dejes que me esperes mientras yo me voy soltando Jamás olvidaremos esa llave que va abriendo todo Sin ti el amor no florece, sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no amanece, sin ti el amor ya no crece Hicimos un barco, sin final Vas cruzando ese puente avanzando Y entre el cielo y la tierra Una vida entera atravesando Jamás olvidaremos esa llave que va abriendo todo Sin ti el amor no florece, sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no amanece, sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no florece, sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no crece, sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no crece, sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no crece, sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no crece, sin ti el amor ya no crece Hicimos un rato, tú te vas, vas dejando, yo me quedo esperando